En Facebook nomás, como AV con doble B grande ¿Ya? ¿No? Este, nos pueden encontrar ahí, denle like a la página Tenemos varios videitos así, chéveres Les va a gustar bastante Tenemos bastantes canciones también Que bueno, o sea, si yo entro a su Facebook o a su página web Al Facebook voy a poder encontrar varias canciones En YouTube también pones AV con doble B y aparecen nuestros videos Tienes su propio canal en YouTube Sí, en el canal del productor Que bueno, que bueno, que bueno chicos Este, nada, lo que les decimos a todas las bandas Que bueno, que en el caso de ustedes que casi están empezando Muchos éxitos de verdad Y vamos a ver qué sucede Bueno, ustedes están estudiando para, o sea, música Es una carrera de música Así que lo más probable es que les vaya bien Este es como que una patadita a lo que empieza Lo difícil creo que recién está a punto de llegar me parece Experiencia tienen En verdad queremos agradecer también Gracias a Dios, este, Gerardo y yo también somos de provincia ¿Ya? Y yo creo que los votos también, o sea, gracias a Cusco y a Ica Nos han ayudado un montón ¿Cusco y a Ica? Sí Ah, mira, qué chévere Y claro que a Lima y a nuestra carrera Que nos han apoyado un montón En verdad, estamos muy contentos con el resultado Hemos llegado bien Qué bueno Qué bueno Nuestras familias también Claro Que nos han apoyado demasiado De todas maneras Qué chévere, qué chévere Que se la tomen en serio Y probablemente pronto Escucharemos noticias de ustedes Pues, ¿no? De todas maneras Y con todas maneras Claro, así que un aplauso para ustedes chicos De verdad Gracias Muchas gracias por haber venido al programa Y ya escucharemos noticias de ustedes Pues, no, fácil Muchas gracias por haber venido acá al programa Éxitos Regresamos en un toque Nos vamos a la canción Mal Elemento Por Estudio 92 Número 1 en tu música Esporno me contó que su amigo el gordo Se fue a ver a ICDC a Argentina Sí, increíble Increíble, ¿no? Le contó todo Debe haber sido el show más alucinante Que ha visto el gordo Ah, man Es impresionante Es impresionante Porque había visto a los Rolling Stones A YouTube Y a ICDC Lo más alucinante fue ICDC ¿Todo eso vio el gordo? Qué suertudo Prince Madonna Michael Jackson Sting Bruce Springsteen Ah, vamos a hacer una comisión Para pegarle al gordo No, no me parece Pero bueno ¿Por qué le van a pegar al gordo? Pero bueno Siempre a los gordos les pegan Claro, pero es este A los gordos lo mandan al arco O les pegan Pero es el Es gran amigo de Sporman Es un apanado Un apanado Un apanado Un apanado Hablando de comida Usted me estaba preguntando algo del anticuño Me va a preguntarlo al anticuño Vale, no Le pregunté ¿Qué prefiere usted, mi estimado? Pero no es con los líquidos Ah, no ¿Qué prefiere? ¿Un lomo saltado? Jugoso, riquísimo Ajá ¿O una porción de anticuchos? ¿Una porción de anticuchos o un lomo saltado? Yo anticucho, ¿ah? Anticucho Sí, lo que pasa es que el lomo saltado viene con cebolla A mí la cebolla me produce eructos largos Ese es subjetivo Ese es subjetivo Vamos con la información para contarles Cuéntenos Que está ganando la U ¿Quién? Noquea la U con gol de John Tyson Galiquio Está ganando 1 a 0 a la San Martín Pobre muera Le está ganando gol de Galiquio Así que está ganando el equipo Solano Bien Solano, ¿ah? Bien, ¿ah? Desde que agarró el equipo El equipo ha levantado Ha perdido un par de partidos Pero ahí no más Un partido solo Así, pero bien Bien, porque además No hay nada nuevo Es lo mismo que tenía Chemo Los mismos jugadores Ahora bajo la tutela de... Claro, pero digamos que ya se solucionó un poquito el problema O sea, hay más tranquilidad O sea, saben que de repente Porque antes era No nos van a pagar O sea, no hay plata para pagarles Ahora nos van a pagar menos Pero nos van a pagar Pero nos van a pagar Esa es la verdad Bueno, no está bien Pero tampoco está mal Porque obviamente ellos viven del fútbol Y bueno, pues no ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Bueno, a las ocho y cuarto Va a jugar la Vallejo Contra el Esporo Bois Estos en Trujillo El Bois tiene más problemas Que el alcalde de Conga Así que bueno No sé qué va a hacer para ganar Pero bueno A las ocho y cuarto El juez del Bois Yo creo que los del Bois Merecen un reconocimiento muy aparte Que les den una bolichera Para que trabajen Algo, no sé Acá creo que ya tiene que intervenir el gobierno Yo creo que no se debería meter El gobierno regional No, el gobierno del Perú Hoy antes debería agarrar Pues y un bolo Para los chicos del Bois Pero mira que no nos salvaron al Muni Que era el equipo del pueblo Porque todo el mundo lo quiere al Muni ¿No? Claro El Muni ahora no sé qué categoría está Ya en las páginas amarillas del Muni Porque ya no juega Se está preparando para el Mundialito El porvenido Pero el Bois sí De verdad ¿Qué tal? Qué corazón Qué corazón Bueno, también empezó la Copa Sudamericana Y hoy día empataron Danubio De Uruguay contra Olimpia De Paraguay Cero a cero La verdad que no le importa a nadie Pero yo lo cuento Vamos con un poco de Juegos Olímpicos Dale Entonces usted sabe que hay datos curiosos De los Juegos Olímpicos ¿No? Ayer le contaba lo de las Algo Medallas de oro Claro Que no son de oro Sino que tienen Son de plata Tienen cero por ciento de oro Pero es de plata Pero mejor de tamarindo Que sale a limón Una cosa así Está más o menos Bueno, yo le cuento ya Puerto Rico Que es un país Que muchos dicen Que es un estado más de Estados Unidos Dicen, dicen El estado número cincuenta y uno Bueno Puerto Rico ha desfilado En los Juegos Olímpicos De inauguraciones Con cuatro banderas distintas ¿Cómo es eso? Porque una vez No tenían bandera ¿Ya? Siempre su bandera Es la que tiene la estrella Claro No, es bandera Con unas rayitas rojas Blancas y la estrella Y la estrella Bueno, esa es una bandera Han desfilado con otra Que era la bandera De San Juan de Puerto Rico Es una bandera blanca Con un cordero ¿Ya? Han desfilado con la bandera De Estados Unidos ¿Ya? Una vez Y otra Han desfilado con los anillos olímpicos Cuando hubo boicote en el ochenta A Rusia A Moscú No querían ir Todos los amigos de los gringos Dijeron ¡No vamos! Los gringos no van Y los de Puerto Rico Nosotros vamos a ir Pero no como Puerto Rico No como el país Vamos como amigos de Puerto Rico Y bueno, con la bandera olímpica Es increíble Cuatro banderas de Puerto Rico En Juegos Olímpicos Bueno, pues son datos curiosos Curiosos de las olimpiadas ¿Qué tal poco le importan a nadie? Pero bueno, yo los cuento Porque Esforma es así Es un coche Bueno, no me voy a ver Listo, Esforma Yo ya no nos cuento Ah no, eso toca mañana Tengo un chiste Tengo un chiste Ah, un chiste Un chiste, Esforma Por favor Este es buenísimo Escuchen, ¿ah? Abajo la música, por favor El tema es así Drácula entra a una panadería, ¿no? Entonces el que la tiene le dice Así estaba Drácula Y le dice Drácula, ¿qué hace acá? ¿A usted no le gusta la sangre? Sí, sí, por favor Dame una baguette Dice Una baguette, Drácula ¿A usted no le gusta la sangre? Dame una baguette Dame una baguette, por favor ¿A usted no le gusta la sangre? Por favor, dame la baguette El tema es Pero ¿por qué quiero una baguette? Porque afuera ha habido un accidente Y quiero mojar el pancito Regresamos Número uno en tu música Too much Y no se olviden que hoy es martes de miserio Así que ya les contaremos en un toquecito Vamos a estar con una invitada bastante especial Tiene que ver con el tarot Lectura de cartas En fin Y nos va a ayudar a resolver muchas incógnitas Que a veces tenemos cuando dormimos ¿No es cierto? Así que decís ¿Qué raro? ¿Me pasó esto? ¿Pasará? No sé Se lo preguntaremos a ella Eso va a ser en un toquecito Interpretaremos tus más oscuros sueños, Chino Sueños Y tus sueños mojados Oye, ¿qué? Todavía Productora, todavía Censurada Yo mismo Son las 8 y 10 de la noche A partir de las 9 ya lo que sea, productora De la Witch Se manda a veces Está bien también de la Witch Pero, este, vamos con una encuestita flash más acá en el programa Porque hoy es martes también de encuesta flash Así que, vamos con esa encuesta La primera fue ¿Qué es más riquísimo? ¿Un lomo saltado? ¿O una porción de anticuchos? Ganó definitivamente En el Facebook ganó el lomo saltado En el Twitter la cosa se peleó un poco más Y a través del teléfono ganó el lomo saltado también ¿No? Porque fueron de 7 llamadas Creo que 5 fueron lomo saltado Y por ahí un parcito de anticuchos En mi corazón ganó ¿No? El lomo saltado El lomo saltado Pero, importante, ¿no? Una vez que uno se embute un poco De tanto de un lomo saltado como de un anticucho Hay que bajarlo, pues, ¿no? ¿Y con qué lo bajamos? ¿Con qué bajamos ese anticucho? ¿La bajamos? Atención ¿Con una chicha morada heladita que es rico? ¿O con la bebida de sabor nacional? No voy a decir nombre, ¿no? Porque ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Pero la chicha no tiene nombre Pues, o sea, me refiero a que no tiene una marca ¿No? Chicha es chicha, ¿no? Así que la siguiente encuesta flash es la siguiente ¿Con qué bajas? ¿Con una chichita morada? ¿O con una bebida de sabor nacional? ¿No? ¿Con qué bajas? ¿Tu anticucho o tu lomo saltado? Así que llamen al cuarenta y tres ochenta y ocho Noventa y dos cinco, opción número uno Salgan al aire y a votar No sé cómo va la situación La acabamos de publicar ahorita En este instante En el Face Estudio noventa y dos Y vamos a ver la gente ¡Ah, su madre! No ha pasado ni Ni un minuto Y la chicha doscientos cuarenta y ocho votos Contra veintidós De la vida de sabor nacional ¡Atirrin, Atirrin! ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mariel Mariel ¿Con qué bajarías tu Después de haber comido tu anticucho O tu lomo saltado? ¿Con qué la bajarías? Con una chicha, pues Con una chicha, pues Está bien, claro Gracias, gracias por haber llamado Así no, así tiene que ser ¿No? ¿Con una chicha, pi? ¿Qué chicha? Está bien Hay que ser achorados cuando respondamos Claro, está bien Me parece perfecto Así que Con un desengrase Dice Chino Tú sabes ¿A qué se refirirá Mi amigo tuitero El Trux? O con un shotcito de pisco No, no, no Acá solamente jugamos con dos Con una chicha morada O con una bebida de sabor nacional ¡Atirrin, tu nombre! ¡Atirrin, tu nombre! Uy, bájale el volumen a la radio Bájale el volumen a la radio No, bájale, bájale Más, más Andrea Andrea ¿Con qué bajarías tu anticuchá O tu lomo saltado? Con una anca-cola Ya, bueno, está bien Lo dijo, yo no lo dije Pero bueno Votó por la bebida de sabor nacional Pero bueno Va uno contra uno, ¿no? Hasta ahora un empate, ¿no? Más llamadas Y acá en el Facebook Destroza la chicha morada ¡Qué bestia! ¡Atirrin, tu nombre! Hola Bruno Bruno, ¿con qué bajas tu anticucho O tu lomo saltado? Con mi chichita Está bien, está bien, Bruno Listo Acá yo también te apoyo Con una rica chicha morada Natural, por supuesto, ¿no? Cuatro, tres, ocho, ocho Noventa y dos, cinco Opción número uno ¿Cómo va la situación en el Twitter? Ahora se los contamos ¡Atirrin, tu nombre! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carlos Con una chicha Con una chicha Bien, con la chicha La chicha sigue destrozando Sigue ganando acá A ver cómo va la situación acá En el Facebook Trecientos diecinueve votos Para la chicha morada Y treinta y tres votos Para la bebida de sabor nacional Una llamada más Cuatro, tres, ocho, ocho Noventa y dos, cinco Opción número uno Yo creo que definitivamente Gana la chicha Me parece, de lejos ¡Atirrin, tu nombre! ¡Atirrin, tu nombre! Lucía Lucía ¿Con qué bajas tu anticucho? ¿Tu lomo saltado? Con una chicha Con una chicha, gracias Bueno Tenemos un ganador, señor Está clarísimo Está clarísimo En el Facebook ganó la chicha morada Con un índice súper, súper, súper alucinante Y acá en el Twitter Que nos ha llegado una buena cantidad de twitters Sí, definitivamente Gana la chicha morada Nosotros regresamos en un toque Con el elemento Por Estudio noventa y dos Número uno en tu música Y estos buenos para Nata Tenemos una cita con ustedes Chulcitos Este viernes veintisiete ¿Dónde vamos a estar? En el Real Plaza del Centro Cívico ¿No? Vamos a estar ahí Haciendo programa en vivo No vamos a estar acá en la cabina Sino nos vamos a trasladar así Con todos los equipos Hasta el Real Plaza del Centro Cívico Me va a ser la taba Mi gran amigo Luciano Para hacer un poco de webbing ahí con ustedes Y cierto que va a haber un pequeño acústico Con nuestros grandes amigos de Amén Y con una banda argentina Que ya ha estado acá en el programa Que ellos son lo borno Y de verdad que la gente está pidiendo mucho La canción que tocaron ese día en vivo acá Que se llama Blues de Santa Fe La tocaron y la gente le encantó esa canción Así que si quieren verlos en vivo Tienen una cita viernes veintisiete En el Real Plaza del Centro Cívico Seis de la tarde me dicen No mi estimada de la Wish Programa en vivo Seis de la tarde en punto Ahí estaremos con la productora Pues con Evitz Hablaremos contigo pues por micrófonos Pues no, no nos queda otra En glases haremos contigo pues Evitz Por telepatía Por telepatía Pues no, así que ya saben chulcitos Es gratis No tienen que pagar absolutamente nada Simplemente llegar al Real Plaza del Centro Cívico A las seis de la tarde Y ahí estaremos chongueando con ustedes De repente, quién sabe Y hacemos un no soy en vivo No soy en vivo Alucina 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 de repente Un no soy con canciones de Amén Ah, no sé No sé qué pueda pasar Pero Porque quién no quiere cantar Con Amén Haremos un no soy, ¿no? Y de la Wish va a sacar de su billete Para regalarles a ustedes Pues qué dicen ustedes Yo pongo mi luka Una luka Va a regalar una luka de la Wish Pero lo dejamos con un experimento Me ha chorado Tombos, ¿no? Tombos ha chorado Dicen por ahí, ¿no? ¿Sí? Así que Mal Elemento Por Estudio 92 Número 1 En tu música Mmm, a ver ¿Qué pasaría si hacemos... ¿Qué pasaría si hacemos... Experimento Mal Elemento Experimento Mal Elemento ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿A tuya? ¿La recuenta tuya? ¿A la mierda? ¿A la mierda? Ocho y cuarenta y ocho de la noche Nos adelantamos un poquito al martes de Misterio Porque estamos con una compañía bastante mística Así vamos a ponerla De repente ya me la va a corregir en un rato Pero algo que estaban pidiendo muchos ustedes, Chuls En el programa Que hablemos sobre los sueños Y de cómo interpretar un sueño Y todo esto Así que le damos, por supuesto, la bienvenida A Leira A Leira Así es el nombre A Leira Así que ella está con nosotros acá en cabina Y tiene una forma bastante peculiar, digamos Y personalizada De interpretar los sueños No se basa en algo que encuentra en internet No se basa en ningún libro Simplemente tú le cuentas tu sueño El más recurrente en todo caso El que sueñas con más frecuencia O de repente cualquier sueño X Y ella lo va a interpretar Te va a ayudar a descifrar un poco el misterio de tu sueño A través de las cartas del tarot O sea, yo nunca De verdad No sabía que se podía hacer eso Pero eso es lo que nos cuenta a Leira Así que, por si acaso Hay un Twitter Que la pueden seguir Es Arroba A Leira Esotérica Arroba A Leira Esotérica Es el Twitter De Leira Así que cualquier pregunta Directamente a su Twitter Y también al Twitter Del programa ¿No? Este, Chino y Adolfo Arroba Chino y Adolfo Ya saben que ese es el Twitter Así que Bienvenida Leira Gracias por venir acá al programa Gracias a ti también, Chinito ¿Está bien lo que dije? O de repente Perfecto Sí, perfecto Esa es la verdad Y la verdad Así como me ves Me encuentras con el tarot en mis manos Claro que sí Claro que sí Para responder cualquier consulta Para responder, ¿no? Este, vamos De repente Yo lo tuiteé hace un ratito Y la primera persona Que nos manda Obviamente pues En resumen Por cierto También pueden llamar Al cuarenta y tres Ocho Noventa y dos Cinco La opción es número uno Salen al aire Resumen un poco su sueño Para que a Leira lo escuche Y ella lo va a interpretar directamente O ayudarnos a descifrar Con el Con el tarot que tiene Pero Acá llegó un Un Twitter hace un rato Y preguntaba Lo pregunta Kimberly Kimberly pregunta Al Al Twitter Y te pregunta a ti también De paso A tu Twitter Dice Ella un día soñó Que estaba rodeada de tigres Que la querían comer Ahora Supongo que se sentía atacada ¿No? Ese es como que Resume un poco El sueño En el Twitter ¿No? De repente por ahí Vamos a A leer más Y tú nos ayudas a Interpretar un poco Cada sueño Pues ¿No? El caso de Kimberly Que ella sueña ¿Ha soñado alguna vez Con tigres Que han tratado De atacarla O comerla En todo caso ¿No? Perfecto En realidad He echado acá Las tres cartas Con estas pequeñas palabras Que me has comentado Y lo que me indican Mis arcanos egipcios Son que Interpretamos Este sueño De Kimberly Con un temor interno Que ella debe De librarse ¿Sí? Sale la carta De la esperanza Es uno de los arcanos mayores La carta número Diecisiete Que le indica Que se deje guiar Por la intuición Y que esa iluminación La va a llevar A mejores oportunidades Prácticamente Ese tigre Es su miedo interno O sea El tigre que ella ve Que la está atacando Es ella misma Que no deja salir Que no deja salir Todas sus cualidades ¿Sí? Para poder desarrollar Sus potencialidades O en realidad Ella cuenta con bastantes cosas Mira sale la carta El renacimiento ¿Eso es? Estoy viendo acá El renacimiento ¿Ya? Pero sale de cabeza ¿Sí? ¿Eso qué significa? Esto es la felicidad Ah ya Correcto Entonces el renacimiento Sale de cabeza Y ella lo que está haciendo Es reprimiendo Esa posible felicidad ¿Sí? Ajá A través de sus temores Entonces ese tigre Tiene que dejarlo libre 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 Y ese temor Que tiene en todo caso Una vez que supere Ese temor Que ella lo tiene que resolver Todo vuelve Como el universo Va a conspirar Para que todo sea a su favor Y la siguiente oportunidad Van a salir las cartas Qué bueno Pues entonces Kimberly Si más adelante Resuelves eso Que ha dicho Aleira Ya nos lo contarás Oye me resultó Muchas gracias Que me llame Encantada de la vida Lo puedo entender De ahí da su teléfono Por supuesto Y acá ya La cuestión se comienza Un poco como que A lo que hagan Tenemos una primera llamada Al 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 Twitter ¿No es cierto? Al Twitter Perdón Al teléfono Así que sacamos La primera llamada Tu nombre Atirrin Ah no todavía Cuarenta y tres Ochenta y ocho Noventa y dos cinco ¿Aló? Opción número ¿Ahí estamos? Sí, ¿Aló? ¿Aló? No, ese eres tú Chino, tengo que llamar Pucho, chino No pues Y ahora sí Y ahora sí Llamen al cuarenta y tres Ochenta y ocho Noventa y dos cinco Opción número uno Y cuéntenos Tenemos la llamada Atirrin ¿Tu nombre? Mi nombre es Mari Hola Mari Te escucha Aleira Cuéntale Resúmele un poco El sueño que tienes Y ella te va a ayudar Al toque Preguntándoselo un poco Al tarot Así que Cuéntale Cuéntale tu sueño Aleira Hola Mari ¿Cómo estás? Hola Cuéntale tu sueño Bueno, mi sueño Es algo extraño Porque siempre paro soñando Con dibujos animados Y le cuento a mi hermano Y me dice No, estás loca Seguro es la infancia O algo que ¿Y algún dibujo animado en especial? ¿Algún dibujo animado en especial? Ah, está escuchando Por ejemplo Sensei A los Javieros en Zodiaco Dibujos así Ya, correcto Ahora Aleira va a interpretar tu sueño Gracias por llamar Mari Escucha atenta Y vamos a ver qué es lo que nos responde Aleira Gracias por haber llamado Gracias Mari Bien Mira, Mari En realidad El soñar con dibujos animados De por sí Es algo bastante positivo Porque indica que tu niño interno Desea manifestarse ¿Sí? Sin embargo Al soñar con dibujos animados Un poco violentos Ya Indican que algo tuyo interno No está funcionando bien Esa psiquis tuya interna Te trata de decir Que bajes un poco Tal vez la agresividad